hola amigos bienvenidos a mi canal volvieron a repetirse las ubicaciones nos guiamos por la luz violeta recuerden que tienen que entrar todos los días no hace falta que sea seguido supuestamente en este mes de mayo, después veremos si sigue y no se olviden de meditar esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal, chau chau chau